entonces para mí me parece muy poco para sacar un análisis completo de todo lo que puede ser Bolívar este 2024 puede ser bueno o puede ser malo, ahora, lo que yo he visto en seis partidos oficiales, me da para ilusionarme porque pienso que se está trabajando en algo en una idea de fútbol en en algo que se motiva desde el plantel para llevarlo a la cancha, sí estoy viendo eso, de que seamos una aplanadora, que ganamos todos los partidos y ganamos a todos los rivales no estoy diciendo eso entonces ahí quiero que me entiendan que el tema es que sí hay cosas que pueden verse, pero o sea, el año, hace años, ya en abril ya teníamos 15 partidos oficiales encima, entonces hay que ver todavía qué es lo que pasa si se pierde tratando de tener una idea de juego y se pierde el campeonato, se pierde la Libertadores, todo lo que quieras pero que es como que tienes un norte para seguirlo ok, yo prefiero eso como hincha y hablo a título personal, yo prefiero eso antes de ganar como sea de riñato pero qué pasa si pierden contra Palestino este miércoles perdemos perdemos que pase Rodri, que pase o sea, se pasa se pasa como el partido contra Bill Zerman, que hemos tenido cinco oportunidades claras de gol y lo único que nos ha faltado ha sido encajarla ok, está bien porque a Palestino le pueden hacer partido digamos Palestino no está muy para decir no, el gobierno es superior a nosotros 30 veces no, desde la partida están muy iguales es que hay formas de perder o sea, ponte si voy a Chile y me cuelgo debajo del arco y pierdo uno o cero a ver ustedes tienen Palestino este jueves este jueves perdón ¿dónde es primero? ¿La Paz o Chile? Chile 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 de visitante a ver, si pierden yo creo que no pasa nada no, no, no son los únicos puestamente accesibles para Bolívar de visitante porque o sea, tendrían digamos pero tampoco tampoco creo que armen guerra civil si pierden digamos obvio pero el pasado Rodrigo o sea, el 2014 el partido accesible era con Umelec el primer partido en Ecuador que ha pasado lo han perdido obvio los complicados contra Flamengo y contra León pero Rodrigo va a meter la hella pues para quedar la Troya en Bolívar no, no, no pero yo estoy preguntando él va a ir a gritar ahí fuera veñá se va a poner una burrita pero me vas a negar después me fue ledito y va a gritar pero pero Horgas no me vas a decir que no es el equipo al cual ustedes le pueden sacar puntos de vista esto es fútbol hermano esto es fútbol más allá de eso más allá de eso a ver con vista a clasificar como lo hicieron el año pasado ¿con quién sacaron puntos para poder clasificar contra Cerro Porteño? de los de los que estaba en la tabla pero Cerro Porteño no era el más accesible de hecho de hecho Rodrigo tal cual Cerro Porteño no era el accesible habría sido una sorpresa así es una sorpresa para los mismos bolivaristas no estoy diciendo ¿qué más tenías en el grupo? creo que tenías a Palmeiras y a otro más Barcelona entonces tampoco era que tenías mucho margen para decir bueno entonces al Barcelona le quito puntos de visitante algún punto tenías que rascar de algún lugar entonces si ahora ves los rivales ves que tienes a Flamengo ves que tienes después a Millonarios y después tienes a Palestinos si no sacan los puntos frente a Palestinos vamos a ir a sacar a Colombia hermano vamos a intentar sacar a Colombia vamos a ir a Brasil y perdieron los puntos de visitante no se nos acaba el mundo si perdemos hermano pero Robri al final yo creo que tienes que ser primeramente tienes que pensar en asegurar los puntos de local porque también los otros equipos van a tratar de sacar puntos de visitante y le pueden ganar a Palestino por ejemplo yo creo que eso no lo minimicen acá estoy viendo pero no se está minimizado ¿dónde está la minimizada Rodri? ¿dónde está la minimizada Rodri? pero a ver Rodri yo creo somos Bolivia no podemos creernos más que nadie no te estoy diciendo eso te estoy diciendo que el equipo tiene una obligación de salir y ganar y Robato tiene que plantear un partido todos los equipos entramos a eso no, no Palestino no va a entrar a perder yo quisiera para ganar contra millonarios en Colombia pero pero Rodri yo creo que hay que Bolívar va a ir a ganar no se da no se da yo creo Rodrigo que es el tema de ir partido a partido o sea si tienes que ir a sacar un buen resultado a Chile tienes que ir a sacar un buen resultado a Chile si no se da piensas en el siguiente partido no no vas a llorar no vas a decir he perdido en Chile los libertadores si yo no saco puntos con huachipato me complico si yo no saco puntos con huachipato ya estoy jodido para sacar a Chile escucha lo que dices te complicas es correcto pero el siguiente partido que juegas de visitante contra estudiantes tienes que ir a hacer a hacer partido y tienes que pensar en cómo sacar puntos en ese partido pero después viene la autocrítica decir ah pero contra este rival era que sacáramos puntos el año pasado ustedes tuvieron ese margen con Cerro Porteño y fue eso lo que los clasificó ahora ese margen lo están moviando y no quieren participar de ese margen partido a partido primero no sé si es malo para el equipo perder los únicos puntos te pongo el mismo ejemplo te pongo el mismo ejemplo del 2014 perdimos el partido en Ecuador contra Melec y ya todo el mundo decía no que esto ya está perdimos puntos contra León en La Paz con un empate y me acuerdo la declaración de Ferreira que decía díganme loco pero este equipo va a pasar de fase entonces ahí es donde se saca puntos en no primero fue el partido con Flamengo el empate con Flamengo y el empate con León en La Paz ahí teníamos dos puntos y todo el mundo ya decía estamos fuera estamos fuera no pasa nada y ahí vino la victoria en México entonces que eso fue fue pues no estaba en los planes de nadie esa victoria de México excepto del plantel que como te digo me parece correcto y ha tomado una actitud correcta de jugar partido a partido o sea tienes que encarar partido a partido puedes prepararte de la mejor forma para encarar el partido con Chile y lo puedes perder en Chile antes de que creas más crisis hermano no estamos minimizando nada porque estamos tranquilos yo estoy notando eso se lo señalo no nota simplemente como dice yo Orlando quieres crear crisis no va a pasar nada bien no a Orlando le respondo si el tigre llega a perder antes de eso de que siempre lo creas quieres crear crisis no no estoy creando si ustedes pierden si ustedes pierden con premio en La Paz la próxima semana ¿qué pasa? estamos jodidos pero ya es para para decir no no ya no nos vamos a presentar a los cinco próximos partidos no a ver es que vos estás en una posición en una posición donde dices ya si se pierden puntos entonces ya no juegas el resto no se trata de eso sino de darle la importancia a los partidos que corresponde el tigre tiene que ganar la gremio de la misma manera que Bolívar tiene que ganarle sí o sí para tratar de rascar o empatar mínimamente para dar puntos lo dejaremos ahí o sea sí los dos tienen que entrar a ganar la próxima semana como sea y se condena porque el margen de error contra millonarios en Colombia lo puedes aceptar o no es más razonable perder de visitante contra millonarios que perder de visitante contra palestinos no a ver Juan Carlos te pongo otra 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 situación el 2012 perdimos con Universidad Católica y fuimos a Colombia a ganar con Junior para frenar esto Bolívar el sábado va a entrar a ganar porque quiere ser campeón y el jueves va a entrar a ganar igual a la cancha porque quiere ser campeón o sea no estamos entrando a minimizar ningún partido así de simple se raya y segundo Juan Carlos el pobre Ezequiel Mujica está ahí perdido no entiende lo que es aspecto físico de técnico calidad o sea Amaral teniendo 800 kilos te da 20 vueltas a ti Saavedra nos da 800 vueltas a todos pero en el aspecto físico está como yo que no soy jugador y parece un ex jugador retirado lastimosamente es lo es la factura que le ha pasado su lesión y es normal y creo que he explicado dos veces eso yo no entiendo por qué hay pelotudos frustrados que tienen que hablar de sus negocios si no te gusta mi opinión Ezequiel por qué no haces tu puto programa y hablas las huevadas que te salgan del culo antes que se rayen antes que se rayen yo me estoy rayando son huevadas a mí me da igual Ezequiel estás invitado no ni siquiera que venga no pasa nada te mandamos una invitación pasas tu número por privado tranquilamente no porque la última vez que hemos hecho eso ha parecido este cojudo de Rodrigo y este día de hoy pateo hermano no hagas nada por favor pero yo no convirtí en el programa a mí me invitaron Juan Carlos Paz ¿de qué club es? porque quiere que invitemos a alguien de Nacional Potosí el problema es que no conocemos yo conozco yo conozco yo conozco por eso que nos escriban y pueden entrar también de Oriente de Blooming y de Aurora igual no nos hacemos lío acá pueden entrar el que quiera la idea es tener de todos los equipos de San José del True del True San José pero no quieren entrar entonces ah pero te acuerdas una vez hemos tenido uno con del True San José hermano sí sí claro pero ha dicho que mientras esté GB no va a entrar también mira yo te soy honesto Rolando no sé quién justo cuando hablaba por teléfono preguntaban qué pasa si el Tigre pierde con Guachipato te soy honesto es lo más probable porque este Tigre está falto de mano de técnico no tenemos técnico o sea ni el año pasado sufríamos tanto como este año te soy honesto para mí Jusino sigue siendo uno de los mejores centrales bolivianos no hay más o sea dime a quién vamos a poner Lucho ahorita pero está mejor que Caire pregunto porque Caire ha entrado bien Caire está bien un partido todavía no puede jugar para la selección no 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 ya chao no no yo estoy preguntando estoy preguntando no he dicho que lo convoquen no he dicho de todos los refuerzos que tiene el Tigre contra todo contra todo expectativa lo que tú quieras Caire creo que es el mejor hasta ahorita para mí Caire y al que le están dando poca oportunidad como Bruno Miranda Caire es lo mejor que tiene como refuerzo de refuerzo sí y Rodrigo lo ha dicho cuando lo ha dicho cuando lo estaba he dicho Caire va a ser bueno un partido muy bien yo estoy metiendo las manos al juego va a ser bueno creyera a Deymar que cuando hemos iniciado le hemos dicho no quieres entrar y sí nos ha dicho y bueno yo creo que con su narista tapaba toda esta huevada hermano no es que sea narigón tiene la cara muy retrasada entonces claro vos no eres muy calvo solo que tus cabellos escapan algo así tengo la frente amplia tengo la frente amplia y esta vez ahí por ahí era el el chiste aquí dice Pedro Felipe en conclusión si Bolívar pierde siempre y cuando muestre rendimiento pasa el examen del hincha no sé preguntarles a eso yo les quise preguntar y agarrar o sea si muestra rendimiento pero realmente rendimiento no como ese nos faltaron el centavo para el pecho no o sea si muestra el rendimiento puede darse que pierda como situaciones como el clásico justamente es lo que ha pasado con la selección boliviana o sea contra Argelia hemos jugado bien hemos perdido pero hemos jugado bien y contra ¿qué es otro equipo? el segundo tiempo hemos jugado bien contra Argelia hemos jugado bien contra Argelia o sea hay que definir pero contra Argelia hemos ganado pero ha sido pésimo el desempeño y el rendimiento del equipo a ver el primer tiempo frente a Andorra estaba interesante porque hemos tratado de tener el balón eso sí el segundo tiempo hace un desastre es como que sales contra chiquitos de 12 años allá dale el balón no van a hacer nada digamos parecía eso así que nuevamente no he visto y no pienso ver ese partido contra Andorra no lo veas pero me parece una vergüenza que a un equipo que ha ganado solo 7 partidos en toda su historia le ganes 1-0 pero es una vergüenza Perú jugó contra República Dominicana si más no me equivoco y le metió 4 pero en Lima no importa Einar no importa o sea si tú me dices si jugamos con estos cuates con San Marino y les ganamos 1-0 en San Marino es el mejor partido de nuestra vida no me jodas hermano no me jodas contra el partido que jugamos contra Argelia que es el que podríamos analizar un poquito digamos porque ahí es un equipo de mayor fuste y demás no que recién creo ayer o anteayer empatado con Sudáfrica 3-3 creo que podríamos sacar conclusiones de que Hacking no sirve de Líbero y pare de contar y que Vizcarra no va con el tiempo adicional que el maldito minuto 90 le viene a Vizcarra a la cabeza o sea recuerda su tiempo en Oriente Petrolero y nos fuimos al carajo Jusino creo que ha tenido un partido interesante contra Argelia no te voy a decir que ha sido el mejor central pero ha tenido un partido interesante junto con Sagredo Ramiro Baca preciso en los pases y bueno nos falta muchos han empiostado muchos han idolatrado a Jaume Cuellar pero yo yo lo he visto uno más del montón perdón yo no entiendo eso atacó un poco Bolivia yo entré a Twitter y muchos dijeron que partidazo de Jaume y por otro lado decían no lo convoquen más a Jaume o sea al final no entiendo porque hay digamos esa esa doble visión o sea si Bolivia juega 20 metros más adelante Jaume tiene un peso si juega 20 metros atrás Jaume tiene otro peso es esa si le vas a dar una oportunidad al reinos a la selección tienes que darle a Jaume hoy día de los factos de los factos más interesantes que he leído son los que tiran Álvaro Peña ¿no? agarramos claro pero ha sido duro dice retiramos a un jugador pero duros son toditos cuando están fuera de la selección luego dirigen la selección y da más vergüenza que al que criticaron ese es el problema pero a ver tú me vas a decir que Reynoso es más que Martins no sabes que no obvio que Martins es mucho más que Reynoso entonces nuevamente si nosotros o sea nosotros como hinchas hemos agarrado y hemos exigido el retiro de Martins porque no estaba funcionando ¿cuál es el justificativo que nosotros podamos agarrar y poner que exigimos que Reynoso cuando este año no ha tenido un buen inicio de temporada probablemente el año pasado estaba metiendo goles con Aurora pero este año no pero sabes que hay un tema yo creo que se ha exigido la salida o sea la ya no convocatoria de Martins a la selección porque estaba viniendo de ser suplente en sus equipos no hacía un gol ni al arco iris y demás mientras que en el contexto de Bolivia tenías a Bruno Miranda tenías a Algarañas que era titular en All-Wides tenías tenías esos jugadores que podían que estaban mostrando algo más ya ahora que Martins él mismo decide ya no ir a la selección y tienes una caída empicada de los niveles de de Algarañas y Bruno Miranda lo tienes que convocar a Reynoso en este momento el Paniagua para mí era un partido para ver cómo funcionaba Paniagua de Always Ready no lo hubiese querido ver en España bueno salvando las grandes diferencias que existan con 16 17 años ha debutado la Minyamal yo no entiendo cuál es el recedo de no hacerlo debutar a Paniagua en la selección boliviana que en este momento hermano es un delantero pero de lo más es un jugadorazo ¿sabes el problema? que la comisión técnica de la federación y así como el cuerpo técnico no ven fútbol ese yo creo que es el problema ven números eso no ven fútbol aparte hemos pedido la salida de Martins pero era para que entre justamente Enzo Monteiro para que entre Jaume para darle chance a otros jugadores no a Reynoso nadie ha exigido nadie ha exigido a Reynoso en este momento bueno el Marcelo del Tigre lo exigía pero yo no pero mira a ver Pedro Felipe Reynoso es tramoya de Osorio y Cornejo solo por eso pero para que o sea piensan venderlo a Reynoso al fútbol colombiano no sé no pero ya ojo que por convocado recibes una comisión los clubes reciben plata no no creo si no si recibes no de verdad recibes hermano recibes un moto recibes de verdad te pagan por haber mandado a tu jugador ajá la Comebol te te paga no quiero saber por haber pedido a tus jugadores esta semana no quiero saber nada es gratis no me 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 pero tuvo un buen campeonato sí pero pero no tiene el ritmo pero estaba bien pero la su 23 no fue mucho a ver Neymar nadie está criticando a Cuellar lo que yo digo es el partido con Argelia no he notado su peso ofensivo de Cuellar no no se lo ha notado no pasó tampoco o sea si vamos a convocar jugadores por donde juegan y no van a rendir en la selección pues estamos cagados ya pero a ver es lo que están haciendo es la peor mentira que le damos al fútbol boliviano están acostumbrados a hacer esto desde el desde este portugués que lo encontraron en no sé qué liga y dijo alguien dijo que era Edivaldo Edivaldo lo han convocado no lo han visto lo han convocado por jugar en Europa pero no los ven les aseguro que no los ven no obvio que no no hay ahí un tipo que agarre trae 30 videos a Mario si el reino ya no llega al mundial tú crees que la selección boliviana va a llegar no vamos a llegar o sea no vamos a llegar yo creo que el reino yo también tengo pero yo creo que el reino ya no llega al mundial o sea vamos a llegar a ver el mundial en la tele correcto correcto no yo ya estoy ahorrando para el álbum ahí está lo que dice Pedro Felipe Luchito de que les pagan a los equipos por los jugadores que mandan a la selección Fuente Pedro no pero de verdad de verdad lo que yo sabía es que si algún jugador se lesionaba en fecha FIFA por convocatoria creo que no sé si la federación o la FIFA corrían con los gastos de recuperación y parte del salario nuevamente Efraín Morales donde juega en la B de un equipo de Estados Unidos mierda como si la liga de Estados Unidos fuese un gran referente no es que tienen que o sea si hay un jugador ahí como este Efraín Morales lo mínimo que tienen que hacer es mandar a alguien en vez de pagar plata y demás por eso o sea en eso se tiene que gastar la plata no agarrar tomar un avión andar a ver este Efraín Morales y y charlar con él y demás y ver si es convocado vamos a la federación aquí dicha pelota puede viajar no cobramos mucho pasar para mi y mi y mi cerveza y me quedo a ver viajamos sin problema ahí está tenía que pasar eso ¿no? otra vez ponle esta canción de mierda y te mato Einar yo solo para no en serio Einar voy a romper tus ventanas pero de la mano de Reynoso nos vamos al mundial pues la reina se fue no pero a ver lo de Kaume Cuellar si no tenemos juego Kaume Cuellar tampoco es Messi o sea es delantero no más pero tampoco Smedberg tampoco han visto Smedberg cuando ha venido a jugar a la liga boliviana era no ahí está aunque sí lo quiero ver en la selección de Totnava es a Enzo Monteiro a él sí a él sí lo quiero ver yo creo que la falta química a Jaume ¿qué se llama el otro de Graciel de Santos? ¿Cerceros? Miguelito ¿Cerceros? Miguelito es que el tercero lo tiene 20 minutos defendiendo a ellos ahora creo que le falta rodaje a ellos para que empiecen a funcionar con la selección porque Jaume no lo tiene que conocer en una liga universitaria de UCI y miralo no te olvides que Bustamante primero empieza no sé si primero empieza su carrera en Blooming y de ahí recién va una liga universitaria porque el debut de Bustamante en la liga es hace 3-4 años en Blooming no es si hay un grado de un charo en la universidad en Estados Unidos tal vez ha sido mala idea claro dedicarse al fútbol hermano es como es como la mentira que le han hecho a Sebastián Claure de que es futbolista ese boludo ya debería estar estudiando puta Deibar ¿qué tienes con Jusino? Diego yo te estoy honesto a mí como estronguista me emputa que lo convoquen a Jusino a la selección porque cuando Jusino está agarrando alguito de Nivebe en el Tigre recuperando lo convocan y vuelve hecho un cojudo de la selección Jusino hay una jugada en el último minuto que he podido ver contra Andorra que le llega el balón y Jusino cabecea y cabecea al medio del área y hay 3 andorrenses ahí al medio tratando de agarrar el balón obviamente no han podido hacer igual porque son semiprofesionales pero el profesional de Jusino agarra y cabecea al medio del área nuevamente el día del partido contra Andorra han sido de dos selecciones semiprofesionales si que triste no? es que sabes que pasa con este de Imar es de los típicos cholis que tienen el pepino en el culo desde el clásico que lo único que saben es normal te entiendo papi te entiendo que tengas fijación igualito te vamos a coger cuando te volvamos pero creo que tienes razón hay que discutir con la altura no te ensalces con un jugador sin motivo derivalo derivalo busca otro para atacar si entonces si vas a venir a comentar contra los del tigre hazlo cuando yo no esté choliputo y sácate el pepino del culo cuando cuando quieras quieres rebatir un argumento tienes que hacerlo con argumentos es un cojo de bueno en mi opinión no tuvo un gran partido no tuvo no no tiene buenos partidos no no les recuerdo uno pero no hay más o sea todos hablamos de este Efraín Morales y si Jusino te sigue comiendo el puesto es porque tampoco estás en un equipo relevante de un país donde el fútbol está en cuarta línea está por debajo de lo que es el fútbol americano de lo que es el béisbol y de lo que es el básquet nunca vas a poner al soccer al nivel de esos tres otros deportes y es la verdad allá a Estados Unidos van los jugadores profesionales a retirarse o sea los megapros las megas estrellas a retirarse para intentar generar algo de marketing pasó con el de que han crecido de que han crecido del 94 ahora con con Alexis Lallas ya han crecido claro después de Alexis Lallas y Kobe Jones entiendo que estén viviendo un gran momento digamos el fútbol norteamericano pero más allá de eso no pasa nada o sea tienen jugadores en Europa y demás pero la clave ha sido exportar jugadores porque si seguirían en la MLS pues nada hubiese cambiado pero yo nunca he visto yo no sé cómo hacen cómo es que terminan exportando porque alguna vez hacía el seguimiento de su fútbol y no es que los mandan en barcos claro creo que no no debutan en Estados Unidos y aparecen directamente allá creo que en cajas así europeos han visto en Estados Unidos y en Canadá lugares donde pueden ir a las inferiores de los equipos y chequear algunos jugadores y ya hablar directamente con el equipo porque como son franquicias pueden llevárselo directamente o sea no es tanto lío como acá que tiene que venir a hablar con el equipo derechos federativos de formación y demás allá es más inmediato por eso están dando tanto el salto de Estados Unidos y de Canadá a Europa por eso tienen tan buenas elecciones en este momento con gente joven algo salto para que vean bueno muchachos a ver a ver el ultimito para cerrar listo eso es lo que te decía eso es lo que te decía las bocaventuras creo le han puesto ¿no? que buen nombre como unos supieran que de de noticias en tres días te han tirado de Sucra Potosí llegas en unos trufis de mierda hermano en tres horas veremos veremos yo una vez he ido de Sucra Potosí he pasado por un campo donde había toros de cincuenta toneladas pero para subir los microstrufis hay que ser hermafrodita ¿sabías? pero no bueno el segundo debutará ante Nacional Potosí por la Copa a casi o sea no pueden decir tres mil novecientos casi cuatro mil para trasladarse hasta Bolivia el plantel volará el dos de abril a Sucre ya que el aeropuerto de Potosí está inhabilitado para recibir vuelos comerciales ¿es verdad? es verdad la delegación deberá hospedarse en hoteles separados porque la ciudad no tiene capacidad hotelera suficiente me imagino que están hablando o sea Sucre y Potosí son las dos ciudades más turísticas de Bolivia o sea hay hoteles tal vez quieren pues un hotel de Segundo no 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 pero esto del hotel es mucha exageración mira yo soy de Potosí pero si tiene un hotel porque ya para no sé qué partido de Copa Internacional justamente se creó un hotel para un partido de Internacional tiene un hotel que abastece tranquilamente alguna razón se debe llamar prefectural ¿no? no 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 es prefectural lo que hay que entender Einar victimismo es claro este cojudo quiere jalarme la lengua creo ¿no ve? sí mucho más que cabal en serio me está buscando carajo a ver Lini Kerloza yo recuerdo que ya se ha jugado no sé si Copa Sudamericana o Copa Libertadores en Potosí con Real Potosí sí ha llegado Corinto no sé qué equipo ha llegado River 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 igual creo que ha jugado en Potosí o no por eso o sea realmente ya no encuentran cómo más agarrar y volver y dramatizar más su travesía o justificar de mayor manera la derrota que van a tener ¿no? o sea es una falta es como que yo te diga siendo Nacional Potosí puta voy a ir a Argentina y no sé si voy a tener plata para comer ¿no ve? o sea no sé si van a tener algo para vender o no sé si me van a robar porque no tienen para comer por ejemplo no ve o sea puta igual desde ya te digo de la próxima semana Boca perdió contra la altura ni siquiera va a hacer con Nacional Potosí Boca perdió contra la altura no porque tal vez o sea nos pasamos creo demasiado tiempo defendiéndonos con estos con estos con estos boludos que dicen ahí de ahí entonces creo que tal vez o sea el periodismo en vez de responder a esto porque creo que acuérdense que van a hacer lo mismo que nosotros en todos los canales van a decir ah que la altura que esto que el otro cuando deberíamos manejarnos como ustedes dicen de decir no vamos a ir a Argentina y tenemos que llevar un ejército para nuestra seguridad tenemos que vamos a todo 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 el costo de nuestros hoteles nos va a costar un dólar cosas así ¿no? o sea volver con el sarca y ironizar con ellos pues de la misma manera que hacen claro en eso en eso y y en la cancha nos llevan años los ¿no? sí bueno veremos que pasa va a estar interesante la próxima semana creo que compensamos las horas de vagancia que tuvimos esta semana el día de hoy era buena vacación bueno señores mañana volvemos 7 de la noche estamos para lo de siempre lo que nos gusta hablar un poco de fútbol ¿no? ¿resaca? ¿pero ayer? resaca la solución a los males fiesteros en un solo sobrecito resaca es un producto de droguería inti ¿no? ¿no? ¿no?